¡Aplausos! Que no me lo explico yo Se hace nada que era mi bebé Esto cuando se pasó ¡Ay, joder! No quiero ni imaginarlo Ojalá que está besándola Si lo pillo que eche a correr Soy más viejo No puede ser Que mi niña ya Haya ligar Dice mi hija Que esta noche vieja Sale por la noche Y se va un rotillo Me la imagino Con todo borrachos Y uno que la besa Deja la cabrón ¡Ay, cariño! ¿Con quién sales? Pues por ahí Me dice ¡Ay, papá! Olvídame ya No me agonies más ¡Ay, joder! Olvídame ya Con lo dulce que era antes Cuando era pequeña Era genial Me decía ¡Te quiero, papá! Y yo era los más Y yo era los más Su hombre ideal Su hombre ideal Y ahora mírala Y ahora mírala Y no me habla ya Tengo a mi hija que cumplió 15 años Y vieron de fiesta y llevaba un chocón Y encima dice que esta noche viena Se irá por la noche y se irá por ella Ay, rabiana, mi llana ¿Quién la lleva pa' un chocón?